¿Cuándo bajó el agua y no le dijo que vengan hijos? Es correcto, es correcto, y de hecho no solamente le dijo eso, sino también le dijo que tenían que adorar, adorar, porque el diluvio hermanos fue el juicio sobre el mundo, y el juicio, pues lamentablemente se llevó a todo el mundo, pero les voy a hacer una pregunta interesante, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dado un poquito más de tiempo antes de que hubiera sido el diluvio? ¿Ustedes creen que la gente se hubiera metido a dar? No, pero ustedes creen que cuando empezó a llover, porque Noé lo único que predicó fue, va a llover, Juan, va a llover, ¿se imaginan predicar eso? Por el mundo, así por el mundo, oiga señora, va a llover, ¿verdad? Alex, va a llover, y luego, ¿cuándo? ¿cuándo? No, pues no sé, pero va a llover, entonces, ¿se imaginan predicar eso, Juan? Nada más, porque no tenía la Biblia, o Noé tenía Biblia, él no más sabía que iba a llover, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tardó para que lloviera? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuánto tiempo creen? Un año, un año, no, andamos muy lejos, ¿Alex? Seis meses, no, andamos muy lejos, un mes, no, muy lejos, un día, tampoco muy lejos, una hora, una hora, mil años, mil años, no, un segundo, cuarenta días, cuarenta días, tampoco, un minuto, un minuto, tampoco, diez años, tampoco, ¿quién da más, cuarenta años, no? Un segundo, cinco años, cinco años, ¿no? Cien años, más o menos, más o menos, ahí andamos, ¿ciento qué? Cincuenta, ¿ciento cincuenta, más o menos? Ciento veinte años, ¿se imaginan predicar ciento veinte años, va a llover? Todos los días, multipliquen trescientos sesenta y cinco, por ciento veinte, ¿cuántos días son? Trescientos sesenta y cinco años, trescientos sesenta y cinco días, perdón, por ciento veinte años, cuarenta y tres mil ochocientos días, predicando, va, y la gente, ¿qué hizo? No le creyó, quizás algunos al principio sí le creyeron, pero después de cincuenta años, dijeron, vamos, está loco ahí, ¿y cuánto creen que se tardó construyendo el arma? ¿Diez años? ¿Ciento veinte? Años. Construyendo un qué? Un arma. Y cuando empezó a llover, ¿verdad? Vamos, Noé, ¿dónde está Noé? Pero ya no se podían qué? Porque ¿quién había cerrado el arma? Dios. ¿Y quién era el timón del arma? Dios. Porque el arca no tenía ni tenía velas, porque Dios era el que la movía, no tenía mojoba, era como los niños que vuelan ahí, ¿verdad? En los rillitos con los barquitos, así estaba Dios. Entonces, ciento veinte años caminó en Noé, ¿con quién? En Noé caminó trescientos sesenta y cinco, ¿qué? Años. Años. ¿Cuántos años hemos caminado nosotros con Dios? Nueve. Y un poquito. Sí, guay. ¿Cuántos años tienes, Eugenio? Once. Once años caminando con Dios. ¿Te imaginas, todavía te faltan ciento nueve años para caminar con Dios? ¿Aguantarías ciento nueve años? Sí. Sí, ¿verdad? Predicando va a llover. Pero ahora en vez de llover agua, ¿qué va a llover? Fuego. Fuego. Y cuando ustedes le dicen a alguien, oye, va a llover fuego. ¿Qué nos dicen? Que estamos, ¿qué? Locos. Pero, ¿creemos que va a llover fuego con él? Sí. Y cuando empiece a llover, ¿verdad? Un descanso de la iglesia de Cristo va a llover. ¡Bautícenle! Pero ya no van a poder que ser. Que triste, ¿eh, Juan? Porque yo creo que en el diluvio quizás se murió gente creyente, que en el principio creyó en Noé. Pero después dejaron de qué? Porque la promesa a lo mejor ellos no la veían. Pero Noé decidió caminar con quién? Con Dios. Y en un mundo lleno de maldad, Noé decidió caminar con Dios. Y no solamente decidió caminar con Dios, sino que decidió obedecer a quién. Y la obediencia le valió a Él para ser salvo. Él y toda su, ¿qué? Familia. Fíjense, dice Hebreos 11.7. El que lo tenga, levante la mano. Levanta la mano el que lo tenga. Hebreos 11.7. Dime. Fíjense, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso porque en realidad Noé dice que su fue condenó a quién. Pero Él quería condenar al mundo, jóvenes, les pregunto. Él quería, ¿qué? Salvar a quién, jóvenes. Al mundo. Porque, ¿a poco ustedes quieren que todos se pierdan? No. Yo quiero que mi papá se salve. Yo quiero que mi mamá se salve. Pero si mañana llueve fuego, hermanos, ¿qué va a pasar? No se van a salvar. No se van a salvar. Si nosotros no predicamos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, dice ahí una palabra muy hermosa, ¿por la qué? ¿Y qué es la fe? Hebreos 11.1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no queda. Entonces, Noé no vio llover, porque nunca había, ¿qué? Llovido. Pero su fe le hizo creer en que sí iba, ¿qué? A llover. Y su fe, no solamente eso, sino que con temor preparó el qué. El arca. El arca. ¿Sabía él cómo hacer un arca? No. ¿Creen ustedes que Noé tenía el dinero para hacer un arca? No. Por eso Dios le dijo qué material es hacer. Pero en realidad, Noé no tenía quizás todo el dinero para construirla, sino que tuvo que construirla poco a qué. Por eso, perdón. Pero me quiero enfocar en esta frase, porque dice, por la fe. Y el siguiente hombre, jóvenes, es el padre de la qué. ¿De la qué? De la Dios, qué hermoso. Ser el padre de la fe. El padre, no el hijo. El padre de la fe. Y dice ahí, ¿verdad? Génesis 17.1. El que lo tenga, levante la mano y lo puede leer. Génesis 17.1. Dime Ana. Era Abraham de edad de 99 años, cuando él apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjense, ¿quién aparte de Abraham era perfecto? Lo acabamos de leer. ¿Quién era perfecto? Noé. Y antes de Noé, ¿quién era perfecto? Eno. Entonces, cada uno de ellos fueron varones qué. Perfecto. Y cada uno de ellos dice ahí, anda delante de qué. Camina con quién. Conmigo, dice Dios. Dios. Y tienes que ser perfecto. Porque Dios no acepta qué. Lo imperfecto. Por lo tanto, jóvenes, Abraham es la muestra de que el caminar con Dios demanda perfección. Pero la perfección que muestra la Biblia, jóvenes, no es la perfección que nosotros queremos. Porque cuando tú dices, es que yo quiero ser perfecto, muchas veces pensamos en que no nos vamos a equivocar, ¿qué? Nunca. Pero en realidad ser perfecto significa ¿qué? Aceptar que tienes errores y más bien trabajar ¿para qué? Para que no volvamos a tener los mismos errores. Porque, les voy a decir una pregunta, una pregunta, y de hecho ya estamos cerca de terminar. Porque, ¿alguien conoce la historia de David? ¿Sí? Levante ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Se equivocó. Se equivocó. Y tuvo un hijo con ¿quién? Con Benchabén. Y el hijo que tuvo, Dios le dijo, ¿tu hijo va a qué? A morir, por cuanto tú, por cuanto tú me has deshonrado. Te has alejado de delante de mí. Has dejado mis caminos. Y David lo que hace, jóvenes, es que se pone a llorar, se baña en incienso, ¿verdad? Y se viste, ¿verdad? Con ropas de luto, pidiéndole perdón a Dios. Y su hijo muere. Pero lo que hace David después de eso, jóvenes, es, ¿qué creen que hizo? ¿Obras dignas de qué? Tanto hizo David, jóvenes, que el rey que siguió después de él, fue también su qué? Su hijo. Y no solamente eso, sino que su hijo pudo construir el templo de quién? De Dios. Y quiero que vayan conmigo ahí a Mateo, ¿eh? Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y aquí es donde se ligan David y Abraham, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, e hijo de quién? Abraham. Porque David era el rey, y Abraham era el padre de todas las naciones. De hecho, fíjense, la palabra o el nombre Abraham, ¿verdad? Viene del griego Abraham, y del hebreo Abraham, ¿verdad? Abraham. ¿Qué significa padre de qué? De muchas naciones. Y la historia de Abraham, hermanos, ya todos nos la sabemos, ¿verdad? ¿Y por qué Abraham fue muy interesante para Dios? ¿Por qué Abraham fue el padre de la fe? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque dio a quién? Dios iba a dar a su hijo en sacrificio. Sin saber, ¿verdad? Quizás él sabía que su antepasada Enó había ido a un lugar. Pero todavía Dios no revelaba el paraíso, ¿eh? Entonces, cuando Abraham va a matar a su hijo, él no sabía si iba a volver a ver a quién, a su hijo. Pero, él tenía la fe, y lo dice, ¿verdad? El 11.8 dice, por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y no solamente eso, fíjense. No solamente eso, sino que dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, o herederos de la misma, promesa. Y no solamente eso, jóvenes, sino que dice ahí en el versículo 17, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Pensando en que Dios es poderoso, dice, para levantar a una entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a qué? A recibir. Jóvenes, ¿cuántos hombres vimos? ¿Quién fue el primero? ¿El segundo? ¿Y el tercero? Cada uno tiene características interesantes y hermosas para nuestro conocimiento. Por lo tanto, viene la pregunta interesante para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos para caminar con Dios? La primera cosa que necesitamos es, porque dice ahí, ¿verdad? Hebreos 11.6, que, ¿qué dice jóvenes? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que qué? Y que eres ganadorador. De los que qué? Buscan. Lo buscan. Pero, ¿verdad? También se necesita amor. ¿A quién? A Dios. A Dios. Porque sin fe y sin amor, es imposible agradar a Dios. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es qué? Amor. Amor. Si quieres caminar con Dios, jóvenes, dice ahí Mateo 22.37, dice, Jesús le dijo, amarás al qué? Al Señor. Con todo tu qué? Con todo tu qué? Amor. Y con todo tu qué? Amor. Y con todo tu qué? Amor. Eso es, ¿eh? Quieres caminar con Dios, necesitas creer en Dios y necesitas también amar a Dios. A Dios. Porque también dice nuestro Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que qué? Amor. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién? A Dios. Pero si no le amamos, ¿qué pasa con él? No nos va a amar Cristo. Porque Él dice, el que no es pormigo, contra mí. Y el que no cree en Dios, ¿ustedes creen que Dios va a voltearlo a ver a él? No. Por lo tanto, jóvenes, es necesario tener fe y amor. También es necesario perseverar en Dios. En Dios. Porque dice ahí, segunda de Juan 1.9. Búsquenlo, por favor. Segunda de Juan 1.9. El que lo tenga, lo puede leer. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, es si tiene un Padre. Fíjense, dice, cualquiera que se extravía y no persevera. ¿Qué significa extraviarse, cuándo? ¿De dónde? Del camino, ¿verdad? Y si tú no sigues el camino de Dios, ¿qué camino seguiramos? El del mundo. Y de hecho, Gálatas 6.9-11 dice que no nos cansemos pues de hacer bien. Dice, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. ¿Y luego qué sigue diciendo? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense, jóvenes, si nosotros perseveramos, vamos a alcanzar testimonio de haber caminado con quién. Pero si nos desviamos, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Dios está con nosotros? No, Dios no está con nosotros. ¿Ok? Y, y bueno, otro artículo, ¿verdad? Otra cosa de la cual necesitamos, jóvenes, es confiar en Dios. Porque dice ahí, Jeremías 17, del 7 al 8. Búsquenlo. Bueno, Jeremías 17, del 7 al 8. El que lo tenga lo puede leer. Bendito el varón que confía en Jehová, y tuya confía en Jehová, porque será como el árbol plantado contra las aguas, que contra la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su boca estará verde, y en el ángel de sequía no se fortificará, ni dejará de oro. Es correcto, bueno, dice, bendito el qué? El varón que confía en quién? Y no confía en sus propias qué? Sabiduría, sino que confía en la sabiduría de quién? De Dios. Por lo tanto, jóvenes, si tú quieres seguir caminando con Dios, tienes que confiar en Dios. ¿Ok? Y aparte de confiar en Dios, dice Proverbios 3, del 5 al 6, dice, fíjate de Jehová, de todo tu qué? Tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Verdad? La humildad es otra característica, la humildad es parte, y tiene que ser parte del cristiano. Por lo tanto, Santiago 3.11 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, con la humildad que da la sabiduría? Entonces, la humildad es necesaria para seguir caminando con Dios. Mateo 11.29 dice, aprended de mí que yo soy qué? Manso y humilde de corazón, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, ¿qué más necesitamos para seguir caminando con Dios? ¿Qué más creen ustedes que necesitan? ¿Cantar a Dios? ¿Lealtad a Dios? ¿Reunirnos en la iglesia es necesario para caminar con Dios, hermanos? Sí. Por lo tanto, jóvenes, les invitamos, ¿verdad? Dios se quiere a ti. ¿Dónde sale este póster? ¿Alguien se acuerda? Capitán, América, ¿verdad? Y de hecho Steve Rogers va y ¿qué? Se lista, ¿verdad? Se lista. Así que, nosotros te queremos a ti. Dios te quiere a ti. Y Dios quiere que camines con Él. Y nosotros queremos seguir caminando con Dios. ¿Ok? Por lo tanto, jóvenes, ¿estás dispuesto a caminar con Dios? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quién está dispuesto a caminar con Dios? Sabiendo que vas a predicar todos los días, ¿qué? Va a llover. Va a llover. Cuando los vea otra vez, los voy a decir, va a llover. Va a llover. Va a llover. ¿Quizás llueva hoy? ¿O quizás llueva? Mañana. Mañana. Porque nadie sabe cuándo se va a acabar qué. Mejor preocupate por el hoy. Mejor tenemos que preocuparnos por el hoy, dice Eugenio. ¿Verdad? Pero, en realidad, jóvenes, tenemos que predicar hoy, lo que quizás pueda pasar. Mañana. Mañana. Entonces, esta ha sido la clase por hoy, jóvenes. Damos muchas gracias por haber asistido con nosotros, por haber escuchado esta palabra. Y esperemos que se vayan de aquí con el mensaje de que Dios quiere caminar contigo y necesitamos, en realidad, caminar ¿con quién? Con Dios para ir. Gracias, señora presidentina. Gracias. Gracias. Gracias.